Música Hello gente, antes que nada tengo que pedir perdón por esta expresión, por esta cara porque son las aproximadamente, no, aproximadamente no, exactamente son las 9 menos 10 de la noche y llevo esperando este paquete que tengo aquí como dos meses, ya hace dos meses que tenía que haber llegado estoy muy emocionado porque tenía muchas ganas de tenerlo y he pensado hacer un unboxing más que nada para los amigos que quieren verlo y un poco para mí, no, entonces no estoy muy acostumbrado a hacer estas cosas y además que estoy un poco demasiado emocionado, pero me lo han traído ahora mientras cenaba, no me lo esperaba porque se perdió uno, me han tenido que mandar otro y me lo mandaron el miércoles pasado y ya lo ponen aquí ultra urgente, no sé qué, porque le metí bastante caña al señor alemán que me lo, que me lo daría por donde lo había pagado, no, es un paquete que me ha costado 70 euros, más o menos, 66 euros y es la OPI Boosted Box de Demon X Demon, así que si no sois un poco frikis no sabréis lo que es no tiene nada que ver con videojuegos, puede dar pie a hacer cosas con las manos, pero eso no va a salir en este vídeo así que nada, vamos a comenzar con el unboxing Ok gente, aquí tengo mi precioso cuchillo y esto no sé muy bien cómo lo voy a hacer, no me quiero cargar nada yo trabajo haciendo paquetes tipo este, la verdad y tengo que decir que está bastante bien envuelto no tanto como los que envuelvo yo, pero bueno, es lo que hay, ¿no? esto va mejor con un cúter, os lo digo ya si algún día tenéis que hacer esto, esto va mejor con un puto cúter estaba comentando con un amigo, no sé cómo coño grabar el maldito unboxing porque no sé dónde coño meter o sea, cómo apoya el puto móvil porque esto es complicado de hacer con una mano, ¿eh? queréis o no que el puto precinto resistente, ¡ah! me va, ¡quina bruta acción! a ver, sigamos para los que no hayáis visto las... nada y no tengáis ni puta idea de lo que es es un artbook de la serie de anime de High School Demon X Demon por cierto, la recomiendo a todos y los que sepáis que es, pues bueno, mejor aparte del artbook, pues venía con unos regalos madre mía, madre mía, me estoy emocionando, me estoy emocionando espérate, ojo, ojo hermano, ojo tengo el ratón aquí, no sé qué coño pinta luego más vale que quita el cuchillo de aquí porque si no me voy a autoapuñalar esta noche mientras duerma señor alemán, estoy contento porque me lo ha enviado bien protegido además del artbook vienen dos regalos, ¿no? viene una toalla de playa y... y me cago la puta y una buri vamos a tener... lo voy a tener que rajar esto también, ¿o qué? mmm... Hadouken wow, qué potencia como se nota el gimnasio madre mía, a ver madre mía, madre mía madre mía madre mía, estoy resfriado, estoy hecho una mierda, la verdad ay, mira, me ha enviado... si alguien sabe alemán, mira, os lo dejo aquí para que lo traducáis no tengo ni puta idea de lo que pone yo estudié alemán durante dos años y no me acuerdo de una mierda tenemos aquí lo que es la... la calcasa externa si podía haber empezado desde aquí pero el paquete... mira, estoy emocionado es lo que hay, chicos a ver, tenemos esto... pone cosas... brrrr y... tenemos esto, que pone más cosas en japonés... que no entiendo así que... vamos a proseguir con el... con el... unboxing es el primero que hago en el canal, no... no es que vaya a haber muchos, pero... llevo tanto tiempo esperando esto y me lo compré con tanta ilusión que, bueno... es lo que hay es que estoy intentando abrirlo con una mano, no quiero romperlo o no quiero usar la furia de Super Saiyan y cargármelo todo posiblemente vais a pensar a ver, tío, ¿tienes Parkinson o algo? porque no paras de mover la puta cámara y me está dando ya hasta un infarto cerebral es lo que hay, chicos, no puedo hacer tocar... ahora va... me ha roto el lano, ¿eh? ¿esto qué es? no creo que la... ¿el artbook es esto? eh... ¿esto es el artbook? no puede ser, ¿no? ¿o esto es el artbook? hostia demasiadas letras en japonés, eh seguro que aquí ponen cosas preciosas en japonés ah, bueno, sí, esto debe ser el artbook buf, 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 buf censoret, censoret no importa ya no importa, censoret ah, súper adorable y vamos a abrir luego la caja no sé si... sigo sin saber si es el artbook o no, eh hostia Marcelo, tío, me cago en la puta madre que me parió a ver vamos a ver es que los tengo que hacer con una mano porque no quiero ir cortando el vídeo y tal pues ya sabéis que yo no me gusta cortar que lo hago todo en natural hoy tenía pensado hacer un vídeo del drive club pero mira ya que me ha llegado esto, pues veremos pechos en el canal youtube no me censures, porfa gracias ay, madre mía esto sí que me vais a permitir un cortecito porque esto me lo voy a cargar y no me apetece ok ya estamos de vuelta he conseguido sacar el contenido de la caja sin romper nada que era lo importante luego voy a enseñar todo el artbook es esto el artbook bastante... bueno, pensaba que sería una cosa súper gorda pero tiene bastantes páginas al color, está bien hecho no voy a mostrar nada del artbook porque bueno, no sé si youtube me lo va a censurar así que paso y aquí tenemos los regalos que venían con el artbook uno de los dos todo el mundo me ha acusado de haberme comprado esto por ello puedo aseguraros puedo aseguraros que no es para nada algo que yo quiera y... y que me haya gustado en la vida pero venía de regalo venía de regalo yo quería el artbook y venía de regalo chicos ahora como me quito con la boca con la boca para que veáis que esto es un... soy un youtuber profesional mira, mira, mira ya se asoma ya se asoma ahí el pechico up 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 a ver me cago en la puta macho tenemos cosas escritas en japonés ¿alguien sabe japonés? os voy a enfocar bien... sí es más o menos debe poner algo así tenemos esto es una toalla de playa y esto es algo que no voy a abrir nunca pero que viene con esto de regalo así que... bienvenido bienvenido sea me cago en la madre que me parió hay que reconocer que este hombre el que ha empaquetado esto empaqueta mejor que yo mira, me voy a ayudar hasta de la pierna para no tener que cortar ay, 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 madre mía que profesionalidad viene hasta con condón para que veáis así madre mía pues tenemos una preciosa alfombrilla con pechos de Akeno bueno, vamos a ver vamos a ver vamos a ver la verdad es que esto no lo voy a usar esto no no me aporta nada ni siquiera me gusta bueno, no es que no me guste pero es algo que nunca me hubiera comprado de por sí así que lo voy a dejar en la estantería de las fricadas Pues no sé dónde puedo dejarlo Lo vamos a dejar aquí detrás de Goku ¡Oh! Madre mía Esta escena es épica, ¿eh? ¡Poing! Se va a quedar ahí Y... Bueno, ya está Will, si ves el vídeo No es para hacerme una cubana Os enseño un poco Lo que es el panorama, ¿no? Pikachu está ahí como reinando Y arriba tenemos los Pokéballs Chris Redfield Y... Bueno, tengo dos botellas de cerveza A mí no me gusta la cerveza Pero... Pero es lo que hay Las tengo Y esta es la toalla de playa La toalla sí que la quiero La toalla sí que la quiero Pero voy a abrirla en un segundito Ok, chicos ¿Estáis preparados para ver la toalla? La verdad es que la toalla Lo que es tacto de toalla O sea, parece más un chubasquero Que una toalla, el tacto Pero ahí la tenéis Ahí la tenéis Me voy a ir agachando yo Arritmicamente Al ritmo de... Del sonido de alguien masturbándose mismo Censores La verdad es que está muy chula La verdad es que está muy chula Pero ya os digo Este tacto no es muy... Yo para mí que esto Como que te quita la... O sea, es como un chubasquero ¿Sabes? Como salir de la ducha Y ponerte un chubasquero Pero bueno, creo que algún día Utilizaré eso Es que... Podría decir muchas cosas Pero ninguna Me haría ganar dignidad Así que nada, chicos Espero que les haya gustado Este unboxing así Súper improvisado Con todo encima de la cama A mí me da igual, ¿eh? Ya sabéis que mis vídeos Tampoco es que sean una obra de arte Y nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo a todos Y adiós ¡Adiós!